Buenas tardes a todos vamos a comenzar la sesión clínica bueno veo que ya estáis muchos conectados veo vuestras presentaciones y nada deciros una vez más que encantada de estar con vosotros y de compartir este ratito y nada vamos allá a aprender un poco un poco todo lo vamos yo voy a intentar transmitiros todos mis conocimientos con todo el daño del mundo y luego al final de la sesión estaré a vuestra disposición para responder vuestras dudas bueno en primer lugar recordar el bueno ya os han presentado la sesión clínica de hoy abordaje transdisciplinar y neuroeducación y neuro rehabilitación y comentaros comentaros bueno cuáles son los objetivos de esta sesión que se pretende con la sesión de hoy bueno sobre todo deciros que esta sesión que he preparado para vosotros y para vosotras es una sesión en equipo y como su nombre nos dice al final hoy vamos a hablar de esta importancia del equipo y de esa visión transdisciplinar por lo tanto que menos que la presentación que os voy a ofrecer hoy la sesión clínica pues voy a ofrecer hoy que sea un trabajo en equipo de manera que va a haber un cachito de cada uno de los terapeutas que de cada uno de los terapeutas que colaboran conmigo en la asociación AECUM que es la asociación en la que en la que trabajo desde una desde una visión de daño neurológico y bueno y por otro lado no solamente vamos a hablar hoy de daño neurológico de esta visión transdisciplinar en neuro rehabilitación sino también en neuroeducación por lo tanto el objetivo principal es lo que os estoy comentando transmitiros la importancia de un tratamiento integral desde ambas disciplinas vamos a hablar de las diferentes disciplinas que trabajan en estas áreas y los principales objetivos a conseguir en cada una de ellas fijaos justo ahí en medio he puesto ahí una frase y es que todas las disciplinas deben ir en una misma dirección por y para el bienestar de la persona y el menor y eso es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta y os voy a intentar transmitir hoy el porqué vamos a hablar de las diferentes fases también del proceso terapéutico vamos a darle también mucho peso a la emoción y la emoción como nexo de unión entre disciplinas que va a favorecer la acesión al tratamiento así como una mejor evolución pero hay muchas veces que nos centramos solamente en la parte puramente cognitiva o académica y al final nos olvidamos de que la emoción tiene un papel muy importante tanto los aspectos cognitivos como los académicos al final si hay aspectos a nivel emocional que están alterados todo eso va a provocar un bloqueo en el acceso a la información es decir, va a provocar un bloqueo en cómo nosotros procesamos la información y accedemos a ella por lo tanto nunca debemos olvidar esta parte y también por supuesto la comprensión y entendimiento de la persona y menor va a ser vital por un lado cuando trabajamos con daño neurológico es fundamental guiarles hacia una nueva definición del yo tras haber sufrido un daño neurológico ¿qué quiere decir esto? quiere decir que una persona cuando sufre un daño neurológico de repente su vida cambia por completo de repente ya no es la misma persona que era antes y en ese sentido hay que trabajar sobre esa nueva redefinición del yo y guiarle y transmitirle que quizás ahora va a haber cambios en su día y quizás no va a ser la misma persona pero quizás sí que puede ser una parte mejorada de él es decir, incluso hasta este punto a pesar de las dificultades ¿por qué? pues porque al final todo ese aprendizaje todo ese camino de aprendizaje que le va a acompañar va a provocar que esa persona digamos, gracias a sus aprendizajes valore más, por ejemplo, determinadas cosas o incluso nos hemos encontrado con algunos casos que tras el daño neurológico diferentes aspectos de su vida han ido cambiando incluso a mejor por todos esos aprendizajes que ha ido adquiriendo por supuesto es una lucha es un largo camino no todo es bonito al principio ni entre medias pero por eso mismo debemos guiarles sobre esa nueva redefinición del yo que es tan importante para ellos y desde el punto de vista de la neuroeducación es fundamental que les guiemos y que comprendamos al menor desde las diferentes etapas evolutivas teniendo en cuenta su madurez neurobiológica esto es fundamental hay veces que en muchas ocasiones pretendemos o con todo el cariño del mundo lo hacemos pero en realidad no lo hacemos bien tratar a los niños como si fueran adultos y les pedimos lo mismo y les exigimos lo mismo cuando no les podemos pedir ni exigir lo mismo ya que no están en el mismo momento evolutivo por lo tanto es fundamental adaptarnos al menor y escucharle y tener en cuenta esta madurez neurobiológica además fijaos algo que yo veo mucho en consulta cuando me vienen adultos en ocasiones ellos siempre me explican que les gustaría que de pequeños hubieran tenido en cuenta una serie de cosas algunos me dicen que les gustaría que les hubieran enseñado de la manera en la que ellos podían aprender que quizás ellos tenían que aprender de una manera diferente pero podían aprender pero de una manera diferente y al final estamos acostumbrados a enseñar a todos de la misma manera y no todo el mundo aprende de la misma manera imagino que sabréis que tenemos diferentes tipos de inteligencias y hay personas que tienen más contagiada unas inteligencias u otras la teoría de las inteligencias múltiples y es muy importante muy importante cada vez entender mejor al menor entender cuál es su forma de aprender mejor y para poder guiarle de una mejor manera en este camino de aprendizaje y no solamente camino de aprendizaje académico sino también personal bien teniendo esto en cuenta vamos ya a ir empezando cada vez un poquito más de lleno entonces ¿qué supone el tratamiento integral en daño neurológico? bueno pues sobre todo supone fundamentar adaptar los objetivos a las distintas fases tanto del paciente como de la familia perdón ¿a qué nos referimos con esto? pues desde el momento en que la persona sufre un daño neurológico también va a pasar por diferentes fases por diferentes momentos y la familia igual la familia va a ser un conjunto un conjunto de personas que vamos a tener que integrar también en ese proceso no rehabilitador porque van a convivir también con ese daño neurológico y va a haber mucha incertidumbre muchas preguntas internas y seguro estaréis de acuerdo conmigo que algo que nuestro cerebro peor tolera es la incertidumbre necesitamos de una manera muy llamativa que nuestro cerebro da respuesta nuestro cerebro va constantemente buscando y por qué y por qué y si no esa incertidumbre la llevamos muy mal entonces es muy importante que nos vayamos adaptando tanto al paciente como a la familia durante las distintas fases y guiándoles en este proceso es fundamental también dentro de este tratamiento integral llevar un programa y unos protocolos determinados dentro de estos protocolos debemos de incluir siempre unos objetivos que estos objetivos los vamos a obtener gracias a una evaluación adecuada es decir siempre antes de trabajar con una persona que ha surgido un daño neurológico tenemos que evaluar desde las diferentes disciplinas y de esta manera estableceremos objetivos de trabajo y poco a poco vamos trabajando en base a esos objetivos de trabajo por supuesto el siguiente fase es la intervención tendremos que tener en cuenta la evolución y una vez que vaya evolucionando el paciente tendremos que generar nuevos periodos de evaluación y redefinición de objetivos y por supuesto siempre integrar al paciente y a la familia otra parte muy importante es que esta intervención debe de estar centrada en la persona es decir debe de ser una intervención holística individualizada y especializada al final los tratamientos yo siempre digo que tenemos un montón de libros a nuestra disposición un montón de herramientas a nuestra disposición muchísima bibliografía que por supuesto debemos estudiar debemos aprender debemos formarnos pero siempre hay que tener en cuenta que no no existen dos pacientes iguales siempre tenemos que adaptarnos a cada paciente individualizar esa terapia y por supuesto que sea una intervención holística en la que no solamente se tenga en cuenta al paciente sino también al entorno y por supuesto algo que tiene que tener en cuenta ese tratamiento integral en daño neurológico es preocuparnos por esa calidad de vida funcionalidad y bienestar al final no solamente esto es intervengo y hago fichas cognitivas para mejorar funciones cognitivas tenemos que ir un pasito más allá todo esto la persona debe de aprender a generalizarlo a su día a día y por lo tanto debemos hacer que todo esto se convierta en algo funcional para él o para ella de manera que mejore notablemente su bienestar y que pueda adaptarse de nuevo al día a día en la medida de lo posible aunque en muchas ocasiones haya que hacer cambios pero en definitiva que sea una persona que su calidad de vida sea la óptima cuando hablamos de neuroeducación ¿qué supone para la neuroeducación un tratamiento integral? bueno en primer lugar debemos de dejar claro qué es la neuroeducación y al final la neuroeducación es una disciplina que va a promover una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurológico es decir es fundamental que la educación tenga en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentra el menor para ir adaptando esas necesidades formativas a ese momento evolutivo y luego es fundamental también tener en cuenta todos los conocimientos que tenemos del funcionamiento del cerebro para favorecer la adquisición de conocimientos y no solamente la adquisición de conocimientos sino también esa madurez emocional que va también a acompañarnos durante todo el proceso evolutivo en ese sentido la neuroeducación nace para eso y tiene un papel muy importante en ese sentido qué es lo que se pretende cuál que se pretende con un tratamiento integral desde la neuroeducación por un lado es muy importante tener en cuenta el funcionamiento cognitivo del menor por otro lado fijaos cuando hablamos de funcionamiento cognitivo nos estamos refiriendo a procesos mentales es decir estamos hablando a nivel de memoria atención funciones ejecutivas tenemos que ver cuál es ese funcionamiento cognitivo para adaptar esas necesidades al alumno a continuación tenemos que tener por supuesto en cuenta también todos los aspectos conductuales en función del perfil de cada menor vamos a ver que va a haber unos perfiles conductuales también que tenemos que tener en cuenta y también tenemos que trabajar en base a ello el aspecto emocional también por supuesto las habilidades sociales hay que también tener en cuenta la interacción con sus iguales al final para los niños para los menores esa madurez esa madurez que van adquiriendo no solamente no solamente debemos focalizarnos en lo cognitivo emocional y conductual también es muy importante para ellos cómo interactúan con sus iguales y la manera de interactuar con ellos y esto también tenemos que analizarlo y gestionarlo la neuroeducación también va a tener en cuenta el rendimiento escolar y por supuesto la interacción con la familia bien una vez que hemos hablado de que se considera un tratamiento integral desde ambas áreas ahora vamos a hablar de los diferentes enfoques que supone el trabajar en equipo es fundamental el trabajo en equipo y esa riqueza de trabajo en equipo se puede dar de tres maneras diferentes de una forma multidisciplinar interdisciplinar y transdisciplinar vamos a ver cuáles van a ser las principales diferencias entre estos enfoques que muchas veces los confundimos es muy importante identificar tal y como mejor dicho nos dice el título de la sesión de hoy siempre vamos a apostar por un trabajo transdisciplinar pero hay veces que por diferentes limitaciones o dificultades no se puede y entonces bueno lo importante es guiarnos hacia una forma de trabajo en equipo que puede ser multi-inter o transdisciplinar pero siempre vamos a intentar apostar por la transdisciplinaridad fijaos en este cuadro comparativo que mi compañera María Cristina García García compañera de profesión en la asociación AECUM ha creado para favorecer el aprendizaje de estos conceptos os lo voy a mostrar y vamos a empezar en primer lugar porque es un equipo multidisciplinar al final un equipo multidisciplinar es un equipo en el que todos los profesionales varios profesionales trabajan con el paciente pero como veis en esta imagen son una serie de profesionales alrededor del paciente pero aquí en este trabajo de equipo no hay una comunicación fluida no hay objetivos en común lo que hay es que hay una persona trabajando con muchas disciplinas claro ¿cuál es el riesgo de esto? pues fundamentalmente desigualdad y solapamientos es decir al final cuando no hay una comunicación pues un profesional no sabe lo que está trabajando el otro profesional por lo tanto incluso nos podemos solapar a la hora de trabajar determinadas cosas y de esta manera no estaremos optimizando bien nuestro rendimiento os pongo un ejemplo imaginaos un paciente en el que la logopeda está haciendo un determinado trabajo en el que no solamente está trabajando lenguaje sino también está trabajando memoria de trabajo porque ve carencia en esta área y la repercusión directa que está en memoria de trabajo tiene en el lenguaje es algo muy frecuente entonces está haciendo ese trabajo y no está teniendo en cuenta el neuropsicólogo que quizás también está trabajando la memoria de trabajo y quizás están solapando en esa forma de trabajar si están bien comunicados pues de esta manera no hay estos solapamientos y van a optimizar muchísimo más su trabajo con el paciente fijaos veréis que hay una serie de círculos en azul y dos que están en amarillo en aranjado esto se refiere sobre todo a que los círculos en azul serían los más focalizados al equipo cuando trabajamos con el paciente con daño neurológico y los amarillitos más especializados o más centrados en neuroeducación ¿por qué los he incluido dentro de un conjunto? porque al final dentro del área de la neuroeducación también va a existir el neuropsicólogo el terapeuta ocupacional en algunas ocasiones el médico logopeda el trabajador social el fisioterapeuta por lo tanto si se da la necesidad de incluir estos profesionales todos deben de estar incluidos dentro de dentro de ese equipo bien ahora pasamos al siguiente al siguiente concepto en este caso el equipo interdisciplinar en este caso en el equipo interdisciplinar ya si hay un objetivo a trabajar en común hay un objetivo trabajar en común y trabajamos en base a ese objetivo ¿vale? por lo tanto hay una cooperación entre disciplinas hay una equidad ¿por qué? porque tenemos un objetivo en común hay que trabajar pero la carencia que vamos a tener es que hay un objetivo en común pero no hay una comunicación tan fluida como si se va a dar en el equipo transdisciplinar por lo tanto aquí hemos evolucionado a un mejor equipo pero todavía va a haber algunas carencias y esto va a dar lugar al equipo transdisciplinar que este es el equipo al que tenemos que intentar llegar y es un equipo en el que aquí va a haber una visión de conjunto cada disciplina va a conocer al resto de disciplinas es decir hay una comunicación fluida y frecuente con el resto de disciplinas no solamente eso sino que además ahí como veis hay una dirección de comunicación con un feedback constante es decir neuropsicólogo paciente fisiopaciente entre todos hay una visión de conjunto y hay una comunicación muchísimo más fluida y varios además objetivos en común y como veis en este caso también está incluida la familia ¿vale? entonces este 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 concepto este trabajo en equipo va a ofrecer un mayor enriquecimiento y un mayor compromiso y responsabilidad claro es un mayor compromiso y responsabilidad esto que quiere decir que nos va a invertir más tiempo por supuesto que sí pero no debemos olvidar y no debemos de tener en cuenta que trabajamos con personas y en ese sentido siempre decimos que en la asociación en nuestro equipo siempre decimos que debemos de cuidar a los demás y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros y no me negaréis que cuando vosotros estáis rodeados de un profesional que os escucha o sentís escuchados y veis que además están bien coordinados con otros profesionales uno está en calma uno está tranquilo eso es lo que tenemos que conseguir y luchar por ello en la mía de lo posible fijaos aquí abajo como veis tengo puesto ego versus humildad ¿a qué creéis que me refiero? pues os lo voy a contar a lo que me refiero es que es muy importante cuando trabajamos en equipo el tomar distancia de nuestro ego es decir ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que en numerosas ocasiones cuando trabajamos en equipo y cuando a lo mejor un profesional le da una pauta a otro profesional se siente como herido ¿no? se siente como uy que me está diciendo que algo no hago bien no, no no es que algo no lo hagas bien seguro lo haces bien con todo el cariño del mundo pero hay que escuchar a otros profesionales porque quizás esa información que me está dando mi compañero me va a enriquecer a mí y es valiosa por lo tanto es muy importante tomar distancia de nuestros egos generar un trabajo en equipo y pensar que no va a haber ningún ataque hacia nosotros sino que el objetivo y el fin es ayudar al paciente y a la familia bien aquí tenemos bueno otra imagen visual fijaos la sesión precisamente está enfocada a la neuroeducación al trabajo no rehabilitador antes os decía que tenemos que adaptarnos a todas las formas de aprendizaje por eso el incluir esta diapositiva porque es otra manera de verlo a nivel visual y quizás algunas personas algunos de vosotros os pueda favorecer o os pueda ayudar la comprensión de esta manera más visual de manera que aquí tenemos lo que sería un equipo multidisciplinar interdisciplinar y transdisciplinar bien una vez que hemos explicado esto por donde empezamos por donde empezamos con este tratamiento integral bien en primer lugar vamos a hablar del daño neurológico es muy importante que conozcáis cuál es el recorrido habitual de las personas que han sufrido un daño un daño neurológico entonces en este sentido tenemos esta persona va a pasar por diferentes fases en primer lugar una fase aguda una fase subaguda y una fase de rehabilitación y ambulatoria y también vamos a tener el movimiento asociativo que va a ayudar un poquito a todas estas fases os voy a ir explicando cada una de las fases de manera individualizada pero antes de llegar a ese punto es muy importante que tengáis en cuenta que es que el tratamiento rehabilitador de las personas con daño cerebral consiste en aplicar todas las medidas necesarias para prevenir las complicaciones secundarias a la lesión cerebral preservar las estructuras y funciones cognitivas y conseguir alcanzar la máxima capacidad física funcional y social para que la persona pueda reintegrarse a su medio socio familiar y si es posible al escolar laboral a las actividades de ocio y a las deportivas y aquí aprovecho para deciros que cada vez tenemos que estar mejor formados en esto para favorecer procesos de inclusión real favorecer que las personas que han tenido un daño neurológico o niños que tengan dificultades de aprendizaje determinadas puedan realmente vivir con un proceso de inclusión real en el que los profesionales profesores y demás personal estén bien formados y que comprendan todo esto que hoy os estoy tratando de transmitir para poder adaptarnos mejor al adulto o al menor y que realmente pueda sentirse bien en esta sociedad por último también deciros que la rehabilitación debe de empezar ya en el periodo agudo e irse adaptando y modificando según cada etapa evolutiva bien ¿cuáles son los principales objetivos del proceso rehabilitador? en primer lugar evaluar los déficits secundarios al daño cerebral en segundo lugar reeducar y compensar estos déficits tanto físicos sensoriales cognitivos conductuales derivados del daño a continuación prevenir y minimizar las complicaciones derivadas de la lesión cerebral o secuelas potenciar las capacidades presentes muy importante algo que os voy a transmitir desde ya es que es muy importante siempre cuando hacemos una evaluación y antes de empezar a trabajar tanto con niños como con adultos o con mayores determinar cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la persona de esa manera esas fortalezas nos van a ayudar a potenciar las capacidades presentes y a compensar en gran medida esas debilidades y esas debilidades tenemos que por supuesto también trabajar sobre ellas y veremos además que en numerosas ocasiones cuando equilibramos esas debilidades pues encontramos muy buenos resultados y por supuesto favorecer la integración en el medio sociofamiliar habitual y esto de lo que no nos dicen la frustración del entorno incluso la de los terapeutas esto es así es real que no solamente va a sufrir frustración el paciente porque le gustaría evolucionar de una manera diferente o porque está teniendo muchas dificultades por los déficits cognitivos y no sabe cómo expresarlas que esto nos lo vamos a encontrar pacientes que tienen problemas de lenguaje que no se pueden comunicar y eso les va a generar mucha frustración imaginaos cada uno de vosotros si de repente os quitarán eso seguramente lo viviríais de una manera muy angustiosa entonces al final esa frustración va a estar ahí al igual que la de la familia pero nosotros los terapeutas y futuros terapeutas también porque en numerosas ocasiones os vais a sentir estancados vais a sentir que de repente estaba mejorando pero a lo mejor una persona que ha fluctuado mucho a nivel cognitivo porque hay perfiles sobre todo los vasculares que fluctúan mucho a nivel cognitivo y de repente vosotros como terapeutas os vais a ver cómo puede ser que este día estaba rindiendo tan bien y hoy de repente está rindiendo así esas frustraciones os van a acompañar o por ejemplo cuando trabajéis con neurodegenerativos cuando trabajamos con neurodegenerativos es un trabajo apasionante muy bonito pero también puede llegar a ser muy frustrante porque al final la evolución de la enfermedad que está ahí va a seguir evolucionando y nosotros el trabajo que tenemos es precioso pero complejo también porque sabemos que lo que vamos a tener que hacer es estimular lo máximo posible esas funciones que tiene preservadas para que la evolución de ese proceso sea lo más lento posible pero no vamos a ver una mejora tan llamativa como por ejemplo si vais a poder observar en numerosas ocasiones en daño neurológico o por ejemplo en neuroeducación cuando trabajamos con niños entonces todo eso tendremos que también gestionarlo nosotros internamente aprovecho también para explicaros la diferencia entre rehabilitación y estimulación porque son dos conceptos que se tienden a usar de la misma manera pero no son lo mismo os explico la rehabilitación se realiza cuando en un adulto ha habido un daño neurológico y por qué especifico adulto porque en el adulto ese cerebro ya está estructurado es decir ese cerebro digamos que ha pasado por todo el proceso de neurodesarrollo ha llegado a un momento en el que ya está neurodesarrollado por lo tanto vamos a tener va a estar estructurado ya de una determinada manera y entonces lo que vamos a hacer es rehabilitar funciones perdidas ¿por qué en infantil en menores no podemos hacer esto y debemos estimular? ¿por qué? pues porque no podemos rehabilitar algo que previamente no se ha adquirido ¿vale? por lo tanto la rehabilitación la realizamos sobre funciones previamente adquiridas en daño neurológico y la estimulación la realizamos sobre funciones que no se han todavía adquirido de manera completa por ese motivo la estimulación sobre todo la vamos a hacer con menores y en neuroeducación y también vamos a hacer estimulación en neurodegenerativos ¿por qué? porque estas funciones digamos ya no se pueden recuperar al 100% ni parcialmente porque al final tenemos una enfermedad neurodegenerativa que va a avanzar y entonces por lo tanto lo que vamos a hacer es estimular para favorecer que este avance de la enfermedad sea lo más lento posible bien si seguimos analizando las diferentes fases de lo que se opone un tratamiento integral vamos primero a la fase aguda la fase aguda es el momento más próximo a la instalación del daño cerebral en esta fase generalmente la persona está hospitalizada en unidades de distancia intensiva servicios de neurocirugía o neurología y es una fase en la que principalmente el objetivo es la estabilización clínica y el tratamiento y prevención de complicaciones por eso aquí quien va a tener una mayor repercusión son los servicios de neurología y neurocirugía el objetivo va a ser la estabilización clínica una vez que hemos conseguido esa estabilización clínica es cuando pasamos a la fase subaguda en esta fase la persona con daño neurológico se encuentra ya estabilizada y ya ha sido trasladada una unidad de neurorehabilización en régimen de hospitalización y en este periodo ya es cuando se puede empezar con los protocolos de rehabilitación desde el punto de vista multi inter o transdisciplinar y luego tenemos la siguiente fase que es la de rehabilitación ambulatoria y en este periodo la persona ya no requiere de cuidados médicos o de enfermedad continuados y por ese motivo ya puede desplazarse al ámbito domiciliario la persona en estos momentos pues vive en su domicilio o puede también acudir a un centro de daño neurológico y en este centro pues aquí pues empieza va a recibir un programa de rehabilitación personalizada ¿qué papel tiene en todas estas fases el movimiento asociativo? os cuento cuando hablo de movimiento asociativo me refiero a por ejemplo os puedo poner el ejemplo de la asociación sin ánimo de lucro que confundé con mi compañera en un momento en el que veíamos que debemos de ser un complemento para los medios que tenemos a nuestro alcance para la seguridad social y para la medicina ¿por qué debemos de ser un complemento? porque la realidad es que tenemos un elevado porcentaje de personas que sufren daño neurológico y en ocasiones es normal que pueda haber escasez de recursos por eso mismo el movimiento asociativo lo que hace es ser un complemento y favorecer y ofrecer un aumento de recursos para ayudar en este proceso neurorehabilitador fijaos que esto es fundamental desde el momento en el que la persona sufre el daño neurológico los seis meses siguientes son fundamentales para la neurorehabilitación porque es cuando el cerebro está más preparado para recuperar funciones por lo tanto todo lo que hagamos en esos seis primeros meses es fundamental de ahí la importancia de que en ocasiones debido a esta escasez de recursos hay veces que durante este tiempo la persona está en casa sin poder recibir un tratamiento por ese motivo nosotros nacemos como complemento para que esto no pase y en el momento en el que ya haya esos recursos a disposición de la persona pues pueda reincorporarse a esos recursos también estamos ante un momento en el que después de esos seis meses hay que seguir trabajando por lo tanto el movimiento asociativo favorece ese trabajo favorece esa continuidad bien una vez explicado esto vamos a conocer cuáles son las principales disciplinas con las que con las que trabajamos en nuestro día a día para ello os voy a explicar los objetivos por disciplina abordaje en equipo y testimonios testimonios de quién bueno pues testimonios de los compañeros con los que día tras día colaboro y hacemos ese trabajo en equipo transdisciplinar tan bonito y enriquecedor bueno en primer lugar hablaros del equipo médico bueno las principales funciones del equipo médico son la exploración clínica neurológica y funcional establecer los objetivos y orientar los programas terapéuticos de las diferentes disciplinas según la evolución también por supuesto ellos realizan el seguimiento clínico y funcional así como ese seguimiento de la consecución de los objetivos propuestos otra función muy importante del equipo médico es prevenir valorar y tratar las complicaciones que puede presentando la persona con daño neurológico solicitando si es necesario la intervención de otros especialistas y también por supuesto tienen un papel muy importante en el entrenamiento de las familias al final ellos son los primeros con los que las familias se van a comunicar y es muy importante que desde el área médica les puedan explicar qué le pasa a su paciente y liberar un poco esa incertidumbre de la que os hablaba con anterioridad en segundo lugar el segundo papel muy importante es el de enfermería entonces ¿cuáles son las funciones? bueno las habituales enfermería en una planta hospitalaria también el área de enfermería tiene una función educadora importante de hecho hay muchas veces que en determinadas hospitales o centros de salud las enfermeras hacen talleres formativos tanto a las personas con daño neurológico como a sus familias y también las enfermeras actúan como nexos de unión de los diferentes miembros de equipo la siguiente persona que va a tener un trabajo de una función fundamental en este equipo es el trabajador trabajadora social en ese sentido las funciones que desempeña siempre van a ser asesorar a la persona y a la familia en lo que va a suponer la preparación al regreso al domicilio si necesitan ayudas técnicas qué recursos van a estar a su disposición qué trámites tienen que solicitar para ayudas prestaciones incapacidad laboral información como os decía sobre recursos disponibles va a ser un papel muy importante porque la persona cuando ha sufrido el daño neurológico y sus familiares es como ¿y ahora qué? ¿ahora qué tengo a mi disposición? no lo sé entonces el trabajador o trabajadora social lo que va a hacer es explicarles qué va a pasar a partir de ahora qué recursos tienen a su alcance el siguiente papel el siguiente profesional que va a formar parte de este equipo es el del fisioterapeuta bueno ¿cuáles son los objetivos? ¿cuáles son las principales funciones? pues fundamentalmente conseguir el mayor grado de autonomía física y la optimización de los recursos para esto se van a desarrollar una serie de programas individualizados que van a incluir una serie de técnicas como son técnicas de movilización y supervisión de correcta alineación postural tratamiento de las alteraciones de tono muscular como por ejemplo pueden ser la espasticidad y la rigidez técnicas para educar las alteraciones de la coordinación y las ataxias técnicas para adquisición y mejora del equilibrio corporal estrategias dirigidas al desarrollo de la vitelestación y la marcha y además una de la coordinadora de fisioterapia de la asociación en la que en la que trabajo me pidió que por favor os transmitiera que una parte muy importante dentro de estas funciones es trabajar la sensibilidad ella me explicaba que lo que no se siente no se mueve por lo tanto a nivel motor es básico que haya buena sensibilidad ella también me comentaba que os transmitiera que es muy importante también otra función que tienen los fisioterapeutas que es el trabajar todas estas reacciones de apoyo enderezamiento y equilibrio para llegar a una marcha segura aunque lleve una ayuda hasta una muletas pero poder darle seguridad y evitar caídas y en concreto ella me ha pedido que os transmita la importancia porque ella considera que es tan importante este trabajo en equipo como fisioterapeuta ella os quiere expresar que es que el equipo transdisciplinar es todo en la normal habitación y ayuda a que la fisioterapia sea más efectiva incluso me atrevería a decir que a veces se puede adaptar el terapeuta ocupacional ¿qué funciones principales tiene? bueno en primer lugar todas las funciones bueno antes de deciros es de hacer un pequeño piso para darle un espacio que se merece el terapeuta ocupacional porque es verdad que el terapeuta ocupacional es un profesional que creo que debería de ser más valorado en los trabajos en equipo porque al final muchas veces se asocia con un perfil que es como un cajón desastre hace de todo ¿no? y entonces pero no es eso o sea es mucho más que eso es una persona que lo que va a hacer es que al estar en continuo en continuo comunicación con el resto del equipo va a hacer que todo lo que nosotros estamos transmitiendo a ese paciente con nuestra intervención hacerlo funcional y eso es fundamental por eso en numerosas ocasiones el terapeuta ocupacional además coge al paciente se va con él al día a día a coger un tren a enseñarle a ser funcional es decir el trabajo del terapeuta ocupacional no solamente se da en la consulta sino que traspasamos barreras también se da a su día a día y salimos a la calle con el paciente en este sentido realizan programas de estimulación multisensorial reeducación de la destreza manipulativa de los miembros superiores entrenamiento en el cambio de dominancia reeducación de la coordinación visomanual adaptación y modificación del entorno doméstico esto también es fundamental es decir el terapeuta ocupacional se traslada al domicilio hace una valoración de las adaptaciones necesarias y esto es muy importante para la reincorporación del paciente al domicilio y para favorecer su funcionalidad y su independencia también se encargan de valorar y asesorar a la persona con daño neurológico y a su familia en la sección de adaptaciones personales de ayudas técnicas cómo usarlas fundamental en la recuperación de autonomía en actividades de la vida diaria básicas e instrumentales entrenamiento de la familia y de los cuidadores y lo que os he comentado también de incremento de actividades de la vida diaria básicas e instrumentales eso me lo he repetido y aquí os traigo el mensaje que la terapia ocupacional de nuestra asociación os quiere transmitir hoy y es que ella opina que la terapia ocupacional trata al paciente en su globalidad por lo que para mí es impensable tratar a alguien sin saber cómo evolucionan otras áreas como la logopedia la neuropsicología o la fisioterapia además me gusta compartir visión con mis compañeros de otras disciplinas ya que siempre me aportan información nueva sobre los pacientes vista desde otras perspectivas que puedo incluir para mejorar el tratamiento esto no sólo me hace sentir respaldada la intervención con el paciente sino que también siento seguridad cuando otros compañeros confían en mi criterio como terapeuta este último que comentas es fundamental y bueno vamos ahora a otro perfil al logopeda ¿qué es un logopeda? bueno pues el logopeda va a ser aquella persona relacionada con tratar todos los problemas relacionados con la esfera de la comunicación y también abordan la rehabilitación de los problemas de deducción fundamentalmente a tener en cuenta evaluación y rehabilitación de la disfagia evaluación y rehabilitación de los trastornos de la producción de voz evaluación y rehabilitación de la disarquia evaluación y rehabilitación de las afasias evaluación y la rehabilitación de los trastornos pragmáticos de la comunicación colaboración en los programas de estimulación multisensorial implantación y entrenamiento en el uso de sistemas alternativos aumentativos de la comunicación y luego mi compañera logopeda una de mis compañeras logopedas me ha pedido que os transmita que otra función muy importante de ella como logopeda es mejorar la calidad de vida de la persona ayudándola a socializarse a relacionarse y hacer más funcional en su día a día ese es nuestro cometido y otra cosa que me ha pedido que os transmita es que otra función es trabajar la funcionalidad para el paciente tratar los aspectos que le sean funcionales en su vida en su día a día potenciar los puntos fuertes y mejorar los puntos esto es otro mensaje de otro de nuestros compañeros logopedas en ese sentido su testimonio sobre la transdisciplinaridad os lo voy a transmitir mi compañera ha creído que os transmita que para ella lo óptimo para la intervención logopédica es realizar un tratamiento holístico centrado en la persona donde todas las especialidades confluyan y se comuniquen para conseguir una mejor autonomía y calidad de vida del sujeto y de su familia a pesar de las dificultades que entra en ese tipo de atención y del esfuerzo por parte de todos los integrantes yo me inclinaría con una intervención transdisciplinar sin lugar a dudas y otro de nuestros compañeros logopedas han querido que os transmita que el objetivo es la mejoría de todos los aspectos del paciente no solo centrarse en lo puramente lingüístico abrir la mente a ver un trabajo de otro compañero el trabajo transdisciplinar me permite poder aprender otra disciplina diferente y englobarla perdón dentro del paciente y de mí mismo la neuropsicología bueno ¿qué hace un neuropsicólogo? ¿qué hacemos los neuropsicólogos? al final la neuropsicología es la ciencia que va a buscar estas relaciones entre funciones cognitivas conducta y emoción debemos de trabajar siempre desde esas tres áreas ¿por qué pongo aquí que no debemos olvidar quiénes somos? porque en numerosas ocasiones lo que os decía antes parece que nos focalizamos solamente en trabajar lo cognitivo y olvidamos que además de neuropsicólogos somos psicólogos y debemos atender las emociones es fundamental bueno y aparte también es porque hay muchas veces que cuando comenzamos el no parar del día a día nos volvemos en robots cogemos los pacientes y empezamos a trabajar va, función cognitiva esto, otro, otro y de repente nos olvidamos que eso no está bien debemos dedicarle tiempo a la persona no debemos convertirnos en robots creo que nuestra profesión bueno no estoy segura nuestra profesión es una profesión muy humana y no debemos deshumanizarnos y no debemos por eso olvidar quiénes somos bueno dentro de los principales objetivos pues lo que os he comentado determinar qué componentes del sistema cognitivo no están funcionando adecuadamente y dar explicación ya sea a nivel de memoria de atención de función ejecutiva obtener información sobre el funcionamiento de este sistema cognitivo esto es fundamental porque fijaos hay muchas veces que vemos un síntoma pero no siempre ese síntoma tiene el mismo origen es decir un problema os pongo un ejemplo un problema un déficit a nivel de atención puede estar provocado por un problema atencional por lo tanto hay que trabajar la atención desde el punto de vista cognitivo o también puede estar provocado por un problema emocional que mi atención se dirige más a lo que me preocupa no al momento en el que estoy y por lo tanto estoy teniendo graves problemas de atención o por ejemplo también puede deberse a un problema de dificultades de inhibición es decir un problema en el que no soy capaz de inhibir la información que me viene es decir tengo que tener una conducta más impulsiva y esa impulsividad hace que no actúe de manera reflexiva y que por lo tanto mi atención no sea la óptima por lo tanto la manera de intervenir es diferente en la primera opción la manera de intervenir es trabajando la atención como función cognitiva en la segunda opción es trabajando emociones y en la tercera opción es trabajando dificultades de inhibición por lo tanto es muy importante determinar de dónde viene esa dificultad para hacer un correcto trabajo por supuesto otra función es diseñar programas específicos de intervención valorar la evolución clínica proporcionar información a otras disciplinas por supuesto y una de las neuropsicólogas que trabaja con nosotros en la asociación me ha pedido que os transmita que otra parte importante es la aceptación del paciente y de su nuevo yo teniendo en cuenta las limitaciones que presenta los aspectos que hay que trabajar y las capacidades que presenta conservadas para realizar un ajuste adecuado de sus expectativas y diseñar así de manera consensuada una nueva rutina diaria o estilo de vida y otra compañera neuropsicóloga me ha pedido que os transmita hoy que otra función que tenemos es enseñar herramientas emocionales conductuales y cognitivas para facilitar su adecuada adaptación en el día a día desde gestión emocional estimulación de procesos ennésicos autoinstrucciones etcétera otra compañera me ha pedido que os transmita que otra parte importante es aprender a plantear sus objetivos y retos de forma continuada encontrar un propósito vital formado por múltiples y variadas metas otra compañera me ha pedido que os transmita que la estilización a nivel emocional tanto de la persona afectada por el daño por el daño cerebral como como de la unidad familiar a la que pertenece mediante el acompañamiento para la reconstrucción y adaptación a la nueva situación en la que se ven inmersos es fundamental por supuesto también la promoción siempre que sea posible del autoconocimiento tanto de la persona afectada como la familia nuclear especialmente en el curador primario para la afectación de la situación y la reconoción con los propios valores y sentido de la propia vida también encontrar nuevas vías que permitan dirigirse a los objetivos vitales de manera realista también el contacto frecuente y el acompañamiento del cuidador primario con el fin de prevenir o padear el estrés y la sobrecarga como veis tenemos ahí mucho trabajo que hacer y luego ellas me han pedido que os transmita sus testimonios son permite que les aporta el equipo transdisciplinar pues permite aprender nuevos conocimientos de las diferentes áreas de trabajo no rehabilitador lo que te enriquece como profesional permite conocer cómo está abordando el paso el resto del equipo que la sesión individual con tu paciente pueda tener en cuenta integrar aquellas pautas y objetivos trabajos desde el resto de áreas para que el paciente sienta que hay una continuidad con la forma de trabajar aumentar la eficacia y la generalización de su rehabilitación y que el terapeuta pueda implementar de manera más efectiva sus propios objetivos terapéuticos y por último el último testimonio que quieren que os transmita es que el sistema nervioso es el vínculo el vehículo por el que discurren nuestras emociones pensamientos y conectan con nuestro cuerpo con sus sensaciones funciones básicas su movimiento y a su vez el funcionamiento de nuestro cuerpo tiene una influencia determinante en nuestros eventos mentales la persona es un sistema holístico y global y no se puede compartimentalizar en diferentes funciones y es por ello que la comunicación del trabajo conjunto entre las diferentes disciplinas rehabilitadoras es muy importante para poder implementar un abordaje integral tanto a nivel personal como familiar dicho esto y una vez entendido todo el proceso tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra metodología de trabajo cuando tenemos un paciente con daño neurológico debemos estudiar la evolución y sus antecedentes evaluación y estudio de necesidades objetivos de trabajo como os he explicado fortalezas y debilidades trabajo en equipo tal y como os he transmitido seguimiento evolución y redefinición de objetivos y siempre incluir a la familia y luego debemos tener en cuenta que en esta intervención debe de haber diferentes etapas en primer lugar el diagnóstico que va a dar pie a esas primeras intervenciones en segundo lugar debemos adaptar esa intervención a la fase de rehabilitación y a la vuelta a casa y luego por último hay que adaptar esa intervención a la fase de rehabilitación normalización y previsión de futuro bien y a nivel de neuroeducación por donde empezamos bueno en primer lugar debemos de tener en cuenta que todo lo que es explicado de los diferentes terapeutas que trabajan en daño neurológico también pueden trabajar en la neuroeducación pero individualizando ese trabajo con el menor en ese sentido las principales áreas de actuación en las que vamos a trabajar pues son menores con dificultades neuropsicológicas de aprendizaje con trastornos de lenguaje con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad también con traumatismos cráneoencefálicos también con menores con epilepsia con trastornos psicomotores con endocrinopatías con cromosopatías también con niños con bajo peso al nacer y con trastorno y con trastornos generalizados del desarrollo por supuesto también vamos a trabajar con menores con perfiles que no tienen por qué ser con problemática neurológica o con problemas de neurodesarrollo y en ese caso para poder adaptarnos desde el punto de vista de la neuroeducación a ese menor es muy importante tener en cuenta algunos mecanismos relevantes en el desarrollo y maduración del sistema nervioso en concreto hay que tener en cuenta que el crecimiento está regulado por factores genéticos y ambientales que van a actuar de manera conjunta en segundo lugar esto es muy importante y es que el desarrollo cognitivo guarda relación directa con el grado de estimulación ambiental recibido por lo tanto es muy importante como toda esa estimulación ambiental va a repercutir directamente sobre el menor y de hecho va a influir sobre procesos del neurodesarrollo muy importante como por ejemplo puede ser el proceso de sinaptogénesis que este es el proceso de formación de nueva sinapsis como puede ser el proceso de mielinización de las neuronas que es fundamental para la correcta transmisión entre neuronas por lo tanto esta estimulación ambiental es fundamental y una adecuada estimulación ambiental sensorial motiva cognitiva y afectiva como os decía va a incrementar todas esas conexiones nerviosas y va a optimizar todo ese funcionamiento cerebral por lo tanto la neuroeducación nos va a ayudar para optimizar de la mejor manera estos recursos en el menor luego algo muy importante que yo hoy os quería también transmitir es la influencia que tiene la neuroeducación el recuerdo emocional y es que como neuroeducadores debemos no solamente focalizarnos en trabajar conceptos a nivel académico sino que tenemos que buscar la manera de que esos conceptos académicos adquieran mejor y eso como se hace pues gracias de nuevo a nuestras emociones de hecho Marcel Messuland siempre decía que lo peor para el cerebro es el aburrimiento y de hecho la investigación nos dice que la memoria es selectiva y el cerebro permite el olvido de todo aquello que hemos conocido o incluso aprendido pero que carece de interés por lo tanto es muy importante emocionar a nuestro cerebro nuestro cerebro almacena lo que nos emociona y en ese sentido Albert Einstein una vez en una conferencia que dio en un colegio de Francia el escritor Paul Valery le preguntó profesor Einstein cuando tiene una idea original ¿qué hace? ¿la anota en un cuaderno o en una hoja suelta? y Einstein le respondió de una manera muy importante que dijo cuando tengo una idea original no se me olvida y es así o sea al final debemos emocionar a nuestro cerebro ¿y por qué la emoción puede aumentar la memoria? bueno pues es porque al activar la amígdala esa activación de la amígdala hace que recordemos mejor y esto que pongo aquí de los anclajes emocionales ¿a qué se refiere? fijaos seguramente os habréis dado cuenta que hay determinados aspectos que cuando los vivimos de una manera emocional determinada se anclan a nosotros os pongo un ejemplo estoy segura que si os pido que traigáis a vuestra mente una canción que en cuanto la escuchéis os haga sentir una emoción agradable incluso un aumento de vuestra actividad interna seguro que os traerá a vuestra mente a vuestra mente vendrá una canción de este tipo esto es un anclaje emocional habéis anclado una canción a una emoción muy agradable pero también podemos hacer estos anclajes con emociones desagradables os pongo un ejemplo de nuevo con música estoy segura que tenéis determinadas canciones que recuerdan a eventos más tristes de vuestra vida esto pasa lo mismo en este caso hemos hecho otro tipo de anclaje emocional de esta manera hemos hecho un anclaje emocional una música una determinada canción a un evento más negativo pues estos anclajes emocionales forman también parte incluso os puedo poner ejemplos seguro que conocéis o vosotros mismos habéis vivido profesores que os han emocionado tanto aprendiendo o sea os han emocionado tanto en el aula que habéis aprendido muy bien y es verle a lo mejor ahora le veis después de unos años y es verle y venidos emociones muy agradables y al revés también a veces será esto de incluso alumnos que tienen mucha ansiedad por ir a clase porque hay determinados profesores que han pasado cosas ahí y hay numerosas ocasiones que incluso hay alumnos que dejan de ir a clase por esto por esta versión que generan algunos profesores por lo tanto que sepáis también este concepto de anclaje emocional y que terapéuticamente nosotros también podemos generar anclajes emocionales que nos ayuden terapéuticamente y para optimizar nuestros recursos luego una serie de aspectos que me gustaría también que tuvierais en cuenta a la hora de tanto de la rehabilitación como de la estimulación neuropsicológica infantil que ojo eso también lo podemos trasladar a algunas de las cosas que os voy a comentar a adultos al daño neurológico lo importante que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la rehabilitación o la estimulación cognitiva en niños es diferente a la rehabilitación en adultos al final es lo que os decía no es lo mismo trabajar sobre un cerebro que ya ha adquirido digamos determinadas funciones que trabajar sobre un cerebro en otro desarrollo es diferente totalmente deciros también que existe mayor recuperación de funciones cognitivas en los niños que los adultos por el principio de plasticidad me gustaría también que tuvierais en cuenta que los métodos de rehabilitación y estimulación cognitiva una vez más deben de ser personalizados y cada tratamiento debe tener flexibilidad y dinamismo también me gustaría transmitiros cuáles tienen que ser los principales objetivos desde la neuroeducación cuando trabajamos con niños los principales objetivos son identificar en qué momento evolutivo se encuentra el niño o adolescente elaborar el perfil cognitivo en el que se reflejen sus fortalezas y sus debilidades conocer el tipo y la eficacia de las estatías que utiliza esto a qué me refiero antes cuando se explicaba que no todos aprendemos de la misma manera me refería a esto es decir es muy importante que identificamos cómo aprende ese niño qué estrategias tiene ese niño y la eficacia de esas estrategias de esa manera tendremos que adaptarlas para favorecer que aprenda mejor saber qué factores pueden estar incidiendo de manera positiva o negativa en un niño también es muy importante conocer la motivación el grado de colaboración y la conciencia de las limitaciones del niño y también conocer las expectativas de la familia y el centro de pativo en relación a su evolución estos son una serie de aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando trabajamos con menores y luego otros aspectos muy importantes a tener en cuenta en la intervención son que bueno el primer punto lo he dicho muchas veces creo que eso ya no se nos va a olvidar que debe de ser personalizado el segundo punto también os lo he comentado el tercer punto esto de ejercitación leve y retroalimentación inmediata y entrenamiento continuado se refiere a que se ha comprobado que es mucho más fácil generar nuevas conexiones neuronales si hacemos un trabajo breve pero continuado así un día trabajamos mucho pero luego no hacemos este tratamiento es decir si por ejemplo es preferible trabajar un poquito cada día que un día a la semana trabajar una hora y no volver a tocar ¿vale? por eso es muy importante yo por ejemplo ¿cómo hago esto? pues además del trabajo en consulta yo trabajo con un programa de neurorehabilitación un programa informático de neurorehabilitación de manera que le puedo esto me permite poderle programar sesiones tanto a los niños como a los pacientes con daño neurológico con los que trabajo y así cada día pueden hacer un poquito de trabajo cognitivo y luego yo en su sesión individual ya trabajo de una manera más individualizada y más focalizada también perdonad que habéis escuchado maullido es mi gato os pido disculpas voy a continuar a continuación siguiente aspecto a tener en cuenta esto de genitación leve es que en una sesión de intervención es muy importante dividir las diferentes las diferentes actividades en bloques ¿a qué me refiero? bien el niño va a tener un periodo de una amplitud atencional determinada es muy importante detectar y determinar cuál es esa amplitud atencional para determinar cuál es el periodo atencional de mejor rendimiento probablemente los menores les viene muy bien trabajar en bloques de 15 en 15 minutos por lo tanto cada 15 minutos sería recomendable ir variando esa actividad ¿vale? para que ese trabajo sea lo más dinámico posible esto de los 15 minutos es orientativo y siempre debemos adaptarlo e individualizar ¿vale? muy bien bueno dicho esto ya viene la última parte de la sesión y ahora ya voy a escucharos y a responderos todas las dudas que tengáis que no podía terminar sin transmitidos la voz de los pacientes y la familia al final es fundamental escucharles a ellos y entender que no podemos trabajar e intervenir bien si no si no les escuchamos si no les tenemos en cuenta para intervenir en ese sentido deciros que bueno que los pacientes que tenemos son personas con necesidades propias ¿qué es esto que pongo aquí de tutor familiar a ECO os cuento nosotros para cubrir un poquito esas carencias que muchas veces nos podemos encontrar de no tener tiempo para cubrir esas necesidades dentro de la asociación tenemos el papel de tutor familiar ¿qué es esto? pues cada terapeuta tiene asignado una serie de pacientes en los que se encarga de hacerle este seguimiento familiar de esta manera el paciente y la familia tiene este tratamiento individualizado y si detectan necesidades más serias a trabajar pues entonces ya es cuando hablan con el profesional determinado para que trabajemos de una manera individualizada con ellos luego también tenemos que tener mucho cuidado con el poder de la palabra es decir todo lo que nosotros le podamos le vayamos a transmitir al paciente va a ser muy importante y tenemos que tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas porque en un determinado momento algo que nosotros podemos decir bueno pero se puede sobreentender pues es que en determinados momentos tan delicados pueden dar lugar a malas interpretaciones por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos luego otra parte muy importante es cubrir tres necesidades principales de la familia que es dar información para liberar incertidumbre entrenar nuevas habilidades y facilitar la adaptación psicológica es decir hacer terapias grupales evitar el aislamiento social promover programas de respiro familiar todo ello para que ellos también se sientan atendidos y ahora vamos a escuchar su voz yo os traigo dos testimonios de dos en este caso de un paciente una paciente con daño neurológico que me ha pedido que ellos transmita que es importantísimo que todos los profesionales estén en contacto y bien coordinados va todo unido porque aunque solo trabaje ese lenguaje yo recuerdo que lloraba mucho no sabía que estaba pasando y por eso es muy importante que todas las disciplinas trabajen en conjunto también el médico de familia el mío era un encanto que me ayudaba y entendía todo lo que yo le decía AECUM para mí ha sido muy importante porque cuenta con un equipo transdisciplinar y la verdad que me encuentro genial porque la sensación de tener un equipo por el que se sienta arropado es muy importante porque a veces piensas en tirar la toalla pero eso no puede ser nunca la toalla es para tenerla bien agarrada e irse secando y ahora os voy a poner por último un testimonio de una familia y en este caso es de una cuidadora de una persona con daño cerebral que dice lo siguiente la persona con daño no entiende bien las frases las órdenes lo que está bien o mal está confundida las actuaciones que tiene no son las correctas se frustra porque no les entiende lo que quieren expresar como consecuencia atacan al cuidador o si viene otra persona frente a él por la calle por miedo a que pierdan el equilibrio no saben controlar sus impulsos al cuidador que está con el paciente no le suele hacer caso y también nosotros no entendemos cómo actuar en esas situaciones por lo que veo muy importante la actuación de un equipo para ayudar a la persona con daño cerebral al cuidador y a la familia y bueno y esto todo por hoy me gustaría solamente terminar con una frase que me suele acompañar de Enrique Najera que dice que para curar hay que conocer la enfermedad pero para cuidar hay que conocer a la persona y esto me gustaría que lo recordaréis siempre y lo tuvierais en cuenta siempre y nada ahora estoy a vuestra disposición para 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 responderos a todo lo que necesitéis veo Sara Álvarez que me dices que el gato también quiere aportar déjale que se exprese tienes toda la razón del trabajo en equipo claro que sí entonces nada ahora estoy dispuesta a escucharos y responder todo lo que me queráis preguntar ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en Facebook Twitter Linkedin Instagram y Youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP ¡Gracias!